Hola mundo, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su canal, a esta hermosa comunidad de 2 en 2. Hoy es 6 de mayo y estamos nuevamente aquí para hacer una meditación con nuestra Madre Santísima, Madre hermosa que tanto amamos. Vamos a iniciar como siempre con las oraciones de nuestra comunidad de 2 en 2. Amén. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y confiemos siempre en ti, Espíritu de ambos. Gloria al Padre Creador y al Hijo que resucitó y al Espíritu Paráclito por todos los siglos. Amén. Envía a tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento de silencio, preparamos el día frente a Dios. Pidámosle a Dios que nos acompañe durante este día y que bendiga todas nuestras palabras, pensamientos, acciones. Recemos el ángelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que nosotros, que por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Unamos nuestra oración a los eternos anhelos de Jesús. Que nuestros pies vayan juntos. Que nuestras manos recojan unidas. Que nuestros corazones latan al unísono. Que nuestro interior sienta lo mismo. Que el pensamiento de nuestras mentes sea uno. Que nuestros oídos escuchen juntos el silencio. Que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra. Y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, queremos meditar y compartir tus dolores, especialmente los que padeciste en favor de la Iglesia después de la ascensión de tu Hijo. En tu presencia, renovamos nuestras promesas bautismales, especialmente la pobreza, la caridad y la obediencia. Alcánzanos las gracias que necesitamos para guardarlas fielmente. San José, esposo de María, protege nuestra obra y pide para nosotros la gracia de perseverar en ella y morir santamente. Santos ángeles custodios, guiadnos para que seamos verdaderos miembros de la comunidad de dos en dos. Por los laicos y movimientos laicales, Señor, llénalos de tus dones y carismas. La miez es mucha, pero los obreros pocos. Envía, Señor, obreros a tu miez. Por aquellos que tienen el encargo de guiarnos, Pastor Eterno, asístelos, para que dóciles a tu voluntad, conduzcan con espíritu de caridad a sus hermanos, ayudándolos a corresponder fielmente a su vocación. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí, amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Consagración al Espíritu Santo Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz. Dios mío, mi guía y mi fuerza, y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas, y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús. Para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Antes de leer la meditación del día de hoy, vamos a hacer, como siempre, la oración inicial de todos los días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Alegres y felices, venimos hoy a tus altares, oh Virgen María, a cantar tus alabanzas unidos con los ángeles, a bendecirte y a gozar repitiendo que eres nuestra reina, protectora y vida. Que eres nuestra Madre. Oh María, Madre mía, por cuyas benditas manos nos han venido todas las gracias. ¿Cómo pudiéramos, ya que no pagar, corresponder en cuanto cabe a tus grandes e innumerables favores? Amándote, Madre, con amor de estimación, porque eres la digna Madre de Dios. Con amor de complacencia, porque eres la más santa de las criaturas. Con amor de respeto, obediencia y sumisión, porque eres nuestra reina, nuestra soberana. Pero, oh sí, sobre todo con amor de hijos tiernos y cariñosos, con amor desinteresado y puro. Oh Madre de Jesús, y también mía, di a tu Hijo amado que me dé su corazón con todos sus latidos, para amarte como Él te amaba en la tierra. Me parece poco saludarte en cada aurora repitiendo las palabras del ángel, y quiero, aunque no soy más que un grano de arena perdido en la inmensidad de las playas, o un átomo de luz difundido en la infinidad del espacio, que mi salutación se prolongue sin cesar. Desde hoy hasta mi muerte, en todos los instantes de mi vida, y que se multiplique millones de veces en cada una de mis respiraciones, para glorificarte siempre, siempre. En este bendito mes de mayo, en que miles de pechos te bendicen y se gozan en cantar tus glorias, venimos a poner a tus plantas las flores de nuestros corazones, regadas cuantas veces con lágrimas del alma y marchitadas con nuestros dolores. Pero no importa eso, porque son para ti que sabes lo que es padecer. Mas si venimos a ofrendarte nuestras flores, también hemos venido a pedirte que nos des las tuyas, nacidas en tu corazón purísimo, huerto cerrado y florido de todo lo bello y santo, para que nuestros sentidos y potencias se embalsamen con la fragancia de tus gracias, dones, prerrogativas y excelencias. Embriáganos, María, con la suavidad de azucena de tu inmaculada concepción, con el aroma del lirio de tu virginidad y de tu inocencia, con la fragancia suavísima del jazmín de tus sensaciones, que aspiremos las violetas de tu humildad, los claveles de tus sacrificios y las rosas de tu caridad y maternal amor. Te consagramos, oh María, oh Virgen Santísima, una vez más cuanto tenemos y somos. Deseamos vivir a tu lado, estar pendientes de tus miradas, trabajar, padecer y orar unidos a ti, llevándote fija en nuestra memoria, como a modelo perfecto, maestra sapientísima y madre amorosa. Oh María, miel de nuestros labios y alegría del corazón, concédenos la gracia en este bendito mes de imitar tus virtudes, de purificar nuestras almas y de amar a Dios con el fuego y la pureza con que tú le amas. Amén. Leamos ahora las peticiones de este mes. Queremos, Madre del alma, que nos des en todas nuestras obras una muy grande pureza de intención. Queremos que lleven todos nuestros actos el sello sobrenatural del sacrificio. Queremos romper todas las fibras de nuestras almas que interrumpan o detengan su vuelo hacia Cristo y hacia su cruz. Queremos, Virgen Santa, cumplir fielmente todas y cada una de nuestras obligaciones y no resistirnos jamás a las inspiraciones del Espíritu Santo, aunque nos pida crucificarnos. Queremos, Virgen Inmaculada, el espíritu de sacrificio, el don de oración y las virtudes de humildad, paciencia y generosidad, tres ricas perlas que tanta falta hacen en nuestras pobres almas. Queremos, sobre todo, Reina de todos los santos, unirnos hasta la identificación con la voluntad de Dios y sufrir con gozo todo cuanto sea de su agrado enviarnos. Queremos consumirnos por tu Jesús en el vivo fuego del holocausto más completo. Queremos que nuestra alma sea un volcán de amor. Tenemos sed de padecer y de dar en favor de los pecadores toda la sangre de nuestro cuerpo y de nuestro corazón y nuestra vida misma. Queremos, María, vivir y morir por Jesús y llegar a la perfección del estado a que Dios nos llamó por su bondad. Renovamos hoy, como lo haremos todos los días de este mes dedicado a honrar tus excelsitudes, todos nuestros votos y promesas con la firme determinación de cumplirlos, particularmente cada vez que asistamos al santo sacrificio de los altares o recibamos la sagrada comunión. Sentimos necesidad inmensa de unirnos contigo, María, y con tu divino Jesús, amadísimo de nuestras almas, porque identificarnos con Él crucificado es nuestro sueño y la esperanza de nuestra vida. Madre de la alma mía, presenta a Jesús en nuestro nombre esos quereres y ruégale que los acepte y bendiga para su mayor gloria. Amén. Ahora vamos a dar lectura a la meditación del 6 de mayo, titulada Madre incorrupta. ¿Qué fue María? Un santuario reservado siempre al Señor. Por esto, es de fe que siempre fue virgen y que jamás cosa alguna la ha deslustrado. Tan brillante fue en ella la flor purísima de la virginidad en su primera aurora como en su postrero día sobre la tierra. Además, con el nacimiento milagroso de Jesús, recibió la virginidad en María como a una cierta consagración divina que la hizo inviolable, aumentando la fuerza y dando a la castidad un nuevo y esplendoroso lustre. María fue el santuario augusto de la Trinidad Beatísima, el tabernáculo escogido por el Verbo Divino, el jardín cerrado, la fuente sellada, la morada inaccesible de la Majestad Soberana, María, santa de cuerpo y de alma. María fue virgen, siempre virgen, permaneció incorrupta. Para el Verbo Divino hecho carne, fue preparado el seno virginal de María, no para un ángel, ni menos para un hombre común, y no sólo el contacto, sino la mansión del Hijo Altísimo en él por nueve meses, hizo a María incorruptible, porque la morada de la Divinidad tiene que ser purísima. Oh María, nuevo Edén, en que brotan las más hermosas flores de la pureza, milagro nunca oído, prodigio inexplicable, zarzal incombustible, incensario de oro del que se exhalan deliciosas fragancias. Sólo tú eres eternamente pura sobre toda inocencia y virginidad, sobre todo candor y belleza. Oh Virgen de las vírgenes, reina de las almas puras, milagro vivo de inmaculada blancura, virgen incorrupta, paloma perfectísima de Jesús. Gloria a ti, modelo incomparable de una virtud que eleva la naturaleza humana a mayor altura que el ángel cal. Invoquemos a María, dice San Bernardo, en nuestros peligros, en nuestras angustias, en nuestras tentaciones. Ella, la sin mancha, la llena de gracia, la incorrupta, nos librará del mal. ¿No es ella la aurora sin crepúsculo? ¿Acaso no es ella el astro resplandeciente que ha dado al mundo al que es la luz de los hombres, el sol de la justicia? ¿No es la estrella del mar que nos conducirá por entre las olas de la vida al puerto de una dichosa eternidad? ¿Acaso no es María la que apacigua las tempestades del corazón, sus borrascas y sus tormentas? Es ella todo esto y más. Es nuestra madre inmaculada que, si la amamos, nos librará de toda mancha de pecado. Alcánzanos hoy, Señora, que nuestras almas sean también incorruptas, que tus hijos seamos siempre lirios escogidos e inmarcesibles. Conserva puros nuestros corazones y nuestros cuerpos al abrigo de todas las virtudes para descanso del virginal Cordero, hijo de una virgen, de tu Jesús también nuestro. Amén. Obsequio a María para hoy, 6 de mayo. Muchos actos de amor y muchas comuniones espirituales. Práctica para el día de hoy, cada hora del reloj, diremos, Oh María, Madre mía, amor amargo del tormento, ruega por mí en mi agonía y haz que en el último aliento alma y voz digan María, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Amor a María En mi corazón rebosa tu santo amor, Madre mía. Te amo, Virgen María, doncella la más hermosa, porque no existe otra cosa que me aliente en el sufrir. Sin ti no puedo vivir y si acaso no te amara, el corazón me arrancara por indigno de latir. Yo te amo, Virgen Santa, y mi gloria está en amarte. Te doy cuanto puedo darte, porque tu bendad me encanta, más débil soy y me espanta que estoy expuesto a perderte. Si en el cielo no he de verte, entonces ¿por qué nací? ¿No tendrás piedad de mí en la hora de mi muerte? Soy tu hijo, Madre pura, y te amo con ardor, por eso quiero un favor pedirte. ¿Será locura? Mas tu bondad me asegura, Virgen Santa del Carmelo, que se cumplirá mi anhelo, porque te quiero decir, en un sábado morir y volar a verte al cielo. Este es un fragmento de una poesía titulada Amor a María. Se me hace muy bonita, hermosa. ¿Qué les pareció, por cierto, la meditación del día de hoy? En la que recordamos que María es incorrupta, porque un ser tan privilegiado, elegido de Dios para ser la morada de Jesucristo, la morada de Dios hecho hombre, y ser su madre, debe permanecer puro, sin mancha, inmaculado y por lo tanto incorrupto. Ella, por no haber conocido la corrupción, es ahora nuestra madre, nuestra reina y está en el cielo en cuerpo y alma. Hagamos ahora la oración final. Yo te saludo, Virgen Santísima, con estas tres Ave Marías, en unión de las jerarquías angélicas y de las tres iglesias, militante, purgante y triunfante, a honra de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Yo te alabo como a la hija del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo, a honra de tu cuerpo purísimo, de tu alma santísima y de tu corazón inmaculado, en recuerdo especialmente de los misterios de tu inmaculada concepción, de la encarnación del Verbo Divino en tus purísimas entrañas y de tu glorificación en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acuérdate, oh purísima Virgen María, que no se ha oído hasta ahora que ninguno que recurriese a tu patrocinio, que implorase tu auxilio, que pidiese tu socorro, haya sido desamparado. Yo, animado de esta confianza, vengo a ti, me refugio en ti, yo, pecador, gimo delante de ti. No desprecies, oh Madre del Verbo Eterno, mis palabras, óyeme favorable y haz lo que te suplico. Amén. ¿Qué les pareció la meditación del día de hoy? Está muy bonita, ¿verdad? Los invito a que ahorita terminando el video, cada uno en su casa se tome unos cinco minutitos para meditar en ella. Gracias a todos por acompañarme, los espero mañana. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. ¡Suscríbete!